¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel contra Capcom ¡Sí señor! Y bueno, pues, vamos a empezar a pillar, me voy a pillar a Dante porque es que me encanta, tío O sea, necesito ponérmelo Y de segundo me voy a poner a Thor Porque sí, me apetece ponerme a Thor Uy, que hacemos casi un pleno Vale, me voy a poner la gema de... Poder ¿Puedo probarla? Pues hoy vamos iguales Bueno, casi hemos coincidido en todo, ¿eh? Compañeros, espero que os guste el vídeo Que reventéis el like a tope Si queréis que subamos más No en plan todos los días de este juego Pero de vez en cuando sí que molen unos combates Así que si queréis más, pues reventar el like, apoyar, comentar y todo eso, ¿vale? Como os digo Me mola mucho este juego para hacer unos combates de vez en cuando Está súper guay, está Dante contra Dante Siempre pega el primero Es que no sé cómo lo haces ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ven aquí Tus brazos son más largos Si no te puedo, no te puedo pegar Ni yo Pero si es que tus brazos son más largos que los míos No entiendo Mi espada sí que es más larga que tus brazos Sí, sí Ojo que el torno me está gustando, ¿eh? Que no llego ¡Vamos! Que Dante sí que es un crack Ven aquí, que te doy a los dos Hostia, el Iron Man, ¿eh? Como cubre Compañero Toma Vale, salto he pegado ¡Eh! Hostia, ¿eh? Con la Marta, tú Te voy a marear como me haces tú a mí No sé ni lo que estoy haciendo ya ¡Madre mía, madre mía! Esa para atrás es cabullo y me pone de los nervios ¡No, Thor! ¡No, Thor! ¡Vamos! Ahora me toca a mí usar la gema He muerto ya ¡Uh! ¡Qué hostia has pegado con la gema, tú! Sí, pues será el tuyo Porque vamos Eh, tranquila, tranquila, ¿eh? Uy, tranquila ¡Vamos, Thor! Vamos, que le di a los dos Que tengo aquí para los dos ¡Thor! ¡Thor! ¡No me lo puedo creer! ¡Thor! ¡Thor! ¡Ojo, ojo, madre mía! ¡Eh! ¡No! ¡Vamooos! ¡Y con el daño multiplicado! ¡Había de avanzarla yo, tío! ¡Que te corto los pies! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por poco, pero sí! ¡Joder! ¡Oh, yeah! ¿Y qué es eso de máximo cuatro? Eh, son como cuatro barras de potencia que tienes Que se usan Cuando usas el ataque de L2 Y R2 Que hace el combo ese Te quita uno No sé si hay alguno Que se llegue Ni los sé usar, vamos No tengo ni idea L2 y R2 a la vez Y hace el super ataque Eso, a mí me lo hace cuando le sale de la seta, ¿eh? No, pues es L2 y R2 a la vez Y lo hace Y L1 y R1 a la vez Saca lo de la gema ¿No? Ya, eso sí Pues L2 y R2 hace el super ataque Eh, vale Vamos a poner, por ejemplo, este mapa Me voy a poner ahora ¿A quién? Ah, 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 ah Me voy a poner a Ryu Es que Ryu me encanta también, tío Y vamos a poner esta vez a... Iron Man No, me voy a poner a Spirit Vamos, Spirit Spirit negro, tú Eh, me voy a poner el de realidad ¿Qué hace? Disparo un ataque enérgico Bueno, vamos a poner Para probarlo El de realidad Vamos, vamos Jejeje ¡Ojo! Aquí Batallita, ¿eh? Papachito A mí es que el Ryu me gusta mucho, ¿eh? También Como pega Dante y Ryu me molan Sí, para hacerme Hadouken El de Krista me mola Y no sé, de Marvel No sé, ahora veré Es que hay tantos personajes Eh, 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 eh ¿Qué quieres, un Ayuken? Ya empezamos ¡Ayuken! Es que veis, el mío no lo hace Lo hace cuando le sale de la seta ¡Ahora! Ay, mira, qué bien hecho, ¿eh? Es que crack Pero, pero, ¿qué hace? ¿Por qué da piruetas? Que no des piruetas ¡Ah, hostia! ¡Dios! Hostia, se quita, ¿eh? Joder Puto Capitán América, ¿no? Vamos, Speedy ¡Speedy! Vamos, ahí Perfecto Madre mía, no se ve nada Si me has quitado toda la vida No, toda la vida te la voy a quitar ahora, compañera Si no me deja pegar ¡Si no me deja! Mira, ¿ves cómo le dejo a un mapache, tío? ¿Dónde vas con un mapache? Pero si le doy a R2 y L2 y no hace nada Te lo digo yo Esto, esto está mañado, ¿eh? ¿Cómo comprar los combates aquí a Capcom? ¿Sabes que le compro los combates? Mira ¡Ah, que no tiene bastante con el Ayuken! ¡Qué pesado es con el Ayuken! Toma, que me voy a usar la gema por placer Por usarla solo ¡Ah, mira! Esta es la que te lanza ataques desde lejos ¡Qué cabrón! Pues no me va a spamear ni nada ¡Toma! ¡Pero qué hace! ¡Cambiar! Bueno, 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 bueno ¡Hostii! ¡Compañera! No, no, no Mira Odio lo del cambio, lo odio, ¿eh? Lo odio Pues me llevo mi saco A otra parte Lo voy a pulverizar con mi Ayuken ¡Ayuken! Voy a coger patatas Madre mía, compañera Esto... No lo puede ser Vaya palisita te voy a meter, ¿eh? Esto no puede ser No vale Esto has jugado más que yo No vale Hemos jugado lo mismo prácticamente No, no, no Tú has jugado historia Yo he jugado para el vídeo anterior que hicimos No me seas tramposo Vale, he jugado un poquito de historia Es verdad ¿Ves? Ya has jugado más que yo No vale No vale Tongo Eh... Vamos a poner... ¿Qué mapita pongo? Pues este Por ejemplo Vale, ¿qué me pongo ahora? Al bicho este no lo he usado Pero es que no me llama mucho, la verdad Eh... Voy a ponerme a... A este no lo he puesto A ver, este Mira A este que en mi vídeo Todavía no lo he enseñado Si que me lo he puesto una vez En tu vídeo Pero... El mío no Y me voy a poner también A... 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 A Iron Man Es que me gusta Pero en el juego no me gusta, tío No me convence como... Como pega Mira, a esta, esta, esta Esta pega Esta pega que flipas La de Capcom Me he puesto La de... La del Street Fighter Me mola Del tiempo Vamos a poner esta Que creo que te ha ralentizado algo así Hostia El Chris me encanta, ¿eh? Hostia Shrider Arrow Chuli Oh, sí, chuli La de... La verde que era Tiempo Que hacía Eh... Creo que te ha ralentizado O algo así Del estilo Hombre Primera vez que he ido pegando yo Primera vez en la vida Y última Eh... Tranquila, tranquila, ¿eh? Chris, Chris Eh... Que escopetas no se valen, ¿eh? Oye Chuli Madre mía, la chuli me encanta Chuli, chuli ¿Pero si te estoy dando yo? ¿Cómo es posible? Que no me dejas salir de la puta esquina Pongo pegada la chuli, tú Mira, 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 mira Chuli, chuli Sí, sí, chuli Mira cómo se cubre el ratón ¡Toma! Me sigue saltando, tío ¿Qué te parece eso, eh? Injusticia Oye, es que está pegado muy rápido, ¿no? Es muy máquina, tío Nada, no puedo No puedo Vamos a probar qué hace No sé Yo no noto nada ahora mismo Mmm... Pues... A lo mejor te ralentizo si te pego No sé ¡Pero si no tiene barra! ¡Pero si no tiene barra! ¡Hala, chaval! ¡Qué falso! Mira, mira cómo se recupera a mí, jugador Pero si no tenías vida ¡Hala! ¡Qué tramposo! Está trucado, tío, Marta ¡Qué tramposo, chaval! Si le había matado Venga, hay que se recupere entero No te jode ¡Pone la barra de vida entera! ¡Qué desgraciado! Míralo, si tenía que estar muerto ¡TOOOOOO! ¡Qué tramposo! ¡Trampas, trampas! ¡Sí, sí, sí! Marta, sí Mira, mira al perrito, tú ¿Ves? Es que esas cosas yo no las sé No las sé ¿Qué cosas? Eso de que se revive solo ¡Estaba muerto ya! La barra que se queda en rojo Si cambia de personaje ¡Estaba muerto y se ha revivido solo! ¡No vale! ¡Toco! ¡Ea, ea, ea! Marta, se cabrea ¡Dale, dale! ¡Mendrugo! ¡Mendrugo me dice! ¡Madre mía! ¡La Marta! ¡Somendrugo! ¡Somendrugo! ¡TOPO! Vale, venga va Vamos a poner... ¿Me voy a poner a este? Vamos a poner... Pues dot de Marvel No sé si ponerme Iron Man Venga, me voy a poner Iron Man Iron Man Iron Man Me voy a poner la de espacio Es la mejor que he probado de momento, eh A ver, a mí me gusta más Dormammu Hawkeye A mí me gusta Hawkeye también Y el Nova este no sé si lo he probado yo No sé Yo tampoco lo sé, eh No me acuerdo Si lo he probado no me acuerdo Como vamos ahí eligiendo al azar algunos Pues al final no sé cuál me he puesto y cuál no Bueno, pues esta es Marvel, ¿no? A tope Pues sí Un pelito de Marvel Ya estamos Mira que le doy antes de que el puto empiece, eh Y yo Me estoy dando ahí cuando está lo del ready Y me corta el ataque Pero ¿cómo se cortan los ataques? ¿Ves? Es que estoy... No sé, te he pegado, ya está Me tima A mí me tima Este tío sabe jugar Y entra... Los cojones Entra pegando Hombre, si te están pegando Pues te lo traga Claro No, no, yo me trago todo Todo Mira Yo no te dejo caer, tú Madre mía, pero este... ¿Y este tío? Pero si es que no me ha dejado hacer nada Madre mía como pega Espérate que quiero ver el ataque final Toma el ataque final ¡No! ¡El mío va primero! ¡Qué trampas! ¡Ah! ¿Será porque estoy aquí metida? Yo que... No puedo cambiarlo, eh Cuando estoy ahí en el cuadrado Ya querías hacerme el lío, eh De Montepío Ostras, Marta Que me vas a ganar, eh No, no creo Ahora está él ¡Ay! Me cago en la leche, tú ¡Hija de puta! Pero, Més, aquí no me puedo cubrir Aquí dentro, creo No Pues toma Iván, ¿me vas a spamear? ¿En serio? Venga, tírame a otro ¡Corre! ¡Qué puto spamer, chaval! Pero si te lo he hecho dos veces ¿Uno? Dos veces seguidas Toma ¿Quieres otra? Toma Me cago Así, claro Se ve que... Se ve que está perdiendo Y claro El tío no puede, no puede Tiene que spamearme el guarro ¡Pues toma! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Por qué el ataque es más rápido, tío! No quería spam Pues toma spam ¡No! Mira con lo que te has quedado de vida, tío Toma spam Tu puto ataque es más puto rápido Me lo has hecho dos veces eso, eh ¡Toma! Oye, tú me has hecho tres El de la puta pistolita de la Iron Man, eh No, no, te quiero decir Que me lo has cortado dos veces el mío Haciendo el tuyo, ¿sabes? Me refiero Ay, Dios Bueno, primera que gano ¡Aleluya! Ya no es un 4-0 ¡Madre mía! Bueno, chavales Ha estado bastante bien Sobre todo el último combate Ha sido bastante interesante Y nada, pues espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!